Si usted siente que la inseguridad en el país está en crecimiento, ese sentimiento está fundamentado, pues el informe del Estado de la Nación del 2012 reveló que el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública aumentó. Sin embargo, hay plazas policiales que aún están desocupadas. No es posible que cuando nosotros revisamos que en el 2000, entre el 2000 al 2011, de una ejecución de presupuesto del 95.2% en el 2000, se baja a un 84.5% en el 2011. El malestar entre los diputados que conforman la Comisión de Seguridad es evidente, debido a que si existe el presupuesto, debería ser usado para el bien de la población. A pesar de que algunos números vienen en positivo, evidentemente, subejecutar el presupuesto y dejar miles de millones sin invertir, pues eso debilita también la lucha contra la delincuencia y por la seguridad ciudadana. El presupuesto viene en crecimiento desde el 2000. Para el 2012 fue de 175.221 colones y en el 2013 de 202.300 millones. Ante esta situación, la institución asegura que esta problemática es normal, pues se presenta también en el sector privado. Pensar que un presupuesto sea ejecutable en un 100% no es viable, ni siquiera en el sector privado, considerando sobre todo que depende mucho de las circunstancias y que depende mucho de lo que realmente se tiene planificado para un periodo en específico. Por cada tres ciudadanos hay solamente un policía. Además, las patrullas del Ministerio de Seguridad Pública no están siendo utilizadas al 100%. Esto se debe a que el presupuesto de esta institución no está siendo totalmente ejecutado y eso afecta a la población. Informo para Noticias UIA, Daniela Zúñiga.